¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Odyssey! Estamos aquí, os encantaron los anteriores, gente, os dije que si queríais más, dejad esos 800 trillones de likes, así que aquí tenemos un nuevo episodio. Mil gracias por el apoyo, ya, con la tontería al final, casi 50 horitas que le han caído al juego, gente, al final sí que me he divertido, ¿sí? ¡Me lo estoy ya pasando! Me faltan por completar las últimas cositas y hoy necesito la armadura de un gran guerrero, gente. Hoy vamos a equiparnos con el traje, nada más y nada menos que de Aquiles, porque hoy vamos a tener que luchar contra... Contra, bueno, contra algo quizás un poco grande, algo quizás un poco poderoso, algo quizás que es un bicho, un bicho muy gordo. ¡Oh, mi Dios! ¡Y mirad cómo mola la armadura de uno de los guerreros más legendarios de la antigua Grecia, el mismísimo Aquiles! ¡Vamos al lío! Tenemos una misión ahí arriba que nos dice, llega hasta la cueva de la isla olvidada. Vamos a llamar a nuestro barquito, está lloviendo, está diluviando, por favor, que deje de llover. Tengo miedo de lo que me voy a encontrar ahí, estuve el otro día y bueno, pasaron cositas, pasaron cositas, Dios mío, Dios mío, gente. A ver, apártense, apártense de mi barco. ¡Venga, vamos, avanzamos en nuestro barco a toda velocidad, bajo la tormenta y vamos al lío! Mirad cómo la gente, cómo mis tripulantes empiezan a cantar. No me gustaban las voces de los hombres, me molestaban, ni pues a las mujeres y estas cantan bastante mejor, la verdad. Me gusta, me gusta. Pero es que hay veces que... ¡Ay, no, no, no quiero pelear, no quiero pelear, no quiero! ¡No! ¡Maldita sea que acabo de llegar a la isla! ¡Ay, Dios, nos ha descubierto un grupo de piratas! ¡Ay, Dios, y empiezo a haber truenos y rayos y centellas! ¡Pues nada, tendremos que acabar con estos antes de llegar! ¡Vamos, vamos! ¡Malditos piratas, desapareced de mi vista! ¡Ah, tiran de lanzas! ¡Y ahora, llamaradas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no le queda nada, no le queda nada, gente! ¡Vamos a destruirlo, vamos a destruirlo! ¡Venga, y ahora te vas a enterar esto! ¡Te pasa por haberte metido con nosotros, ¡maldito! ¡Te parto el barco! ¡No, toma! ¡Venga, pa' tu casa, pa' que vuelvas bobo! ¡Dios mío, pero qué es esta tormenta, gente! ¿Qué es esta tormenta que está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí hoy, Dios? Creo que ha saltado por aquí algo. Hay veces que saltan cachalotes, hay veces que salta de todo. ¡Madre, el cielo está preparado para lo que vamos a vivir hoy! ¡Dios mío, llega hasta la isla de la cueva olvidada! ¡Busca a Empédocles! ¡Vamos, Empédocles, hijo mío! Este era un hombre que encontré. Un hombre que encontré por ahí que me dijo que... Y va, era un mismísimo enviado de los dioses. ¿Se consideraba a sí mismo un dios? No sé, estaba como una chiva el tío. Así que vamos a vestirnos de Aquiles. Porque creo que vamos a tener que enfrentar una cosa un poco, un poco, un poco gorda. ¡Dios mío! Y, gente, ¿qué os está pareciendo en Assassin's Creed? Creo que me faltan un par de cositas más por hacer. Si queréis vídeo de todo, creo que una... Me falta matar a este jefe final que vamos a ver hoy. Me falta matar a otro jefe final que seguramente veamos mañana. Y me falta cazar a todos, todos, todos los animales legendarios. Así que si queréis vídeo de cada cosa, ya una vez acabe eso ya no tengo nada que hacer en el juego. Así que si queréis que os lo grabe, dejad 800 millones de likes y os lo traeré sin ningún problema. Porque me divierta muchísimo. Aquí les llega a la cueva. A ver, a ver, a ver. Dios mío, ¿dónde narices estamos? ¿Dónde narices estamos, gente? Tengo un poquito de miedo. Parece como una cueva misteriosa. El otro día entré y empezaron a ver temblores, a ver terremotos, a ver cosas raras. Y me daba un poquito de miedo, la verdad. Me daba un poquito de miedo. Vale, parece que por aquí no es. Y me parece que es por ahí adelante. Así que vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a atravesar. Mira, le vemos el culo a nuestro Alexios. Le vemos el culito. ¡Ay, no! ¿Habéis visto? Habido como una especie de terremoto. Nuestro Alexios vestido de aquí. ¡Anda, mira! Aquí está el tío. No es de este mundo. Esto no es de este mundo. ¿Tienes fuego? Cuando entres en una zona... Vale, abrimos la antorchita. Y aquí está el loco este. Cuando vine aquí, gente. Aquí hubo un temblor gigantesco. Un terremoto inmenso. De algo que había ahí detrás de esa puerta. Vamos a hablar con este bobo de ver qué nos dice. Madre. Está como una cabra este señor. ¡Ay, Dios! ¿Habéis escuchado el rugido? Es como cuando... Esto no es lo que esperaba. Es como cuando fuimos a la cueva del Minotauro. Tienes camuflaje. Un disfraz para guardarse de los que buscan la gloria de dentro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! También los oyes. Pues sí, la verdad. Está mal de la cabeza. Y dentro hay algo en Pedocles. Pero es mayor que los acogedores senos de Afrodita. Preparan nuestra llegada. Rápido, mis tíos. No podemos retrasarnos. Haya lo que haya. Estoy listo. Vamos al lío. ¡Mis hermanas y hermanos! Este está como una chiva, el pobre. Se cree que habla con los dioses. A ver. Tenemos que poner aquí el círculo. El disco. Que le tuvimos que conseguir en misiones anteriores. Y el disco abre la puerta. Madre mía. ¿Qué va a pasar? Yo vengo vestido de Aquiles. Ese es el traje de pelea más potente de todo el juego, gente. Madre mía. Pobre. ¡Creadores del universo! Pobre hombre. ¡Extended vuestras poderosas manos y alzadme a los cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, amigos! Solo estaba un poco loco. ¡Dios! ¡Es un cíclope gigante! Bronte. El atronador. ¡Hola! Y yo vengo aquí vestido de Aquiles para la ocasión. ¡Oh! ¡Dios! ¿Habéis visto el golpe que ha dado? ¿Pero qué eres? ¿Hulk? ¿O qué, compañero? ¡Ay, ay, ay! Oye, me ha quitado media vida, ¿eh? Me ha quitado media vida con eso. Espérate, espérate. Voy a activarle el veneno. Voy a activar la furia. Voy a darle un buen golpe. ¡Vamos! Ahí sí que le he dado, ¿eh? Venga, venga, venga. Vamos, Alexios. Cuidado, esquívale eso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, vamos, vamos! Cuidado. Esquivamos eso por aquí. Esquivamos eso por aquí. Cuidado con los... ¡Ah, vale! Ahí le he esquivado muy, muy bien. ¡Vamos! Le damos crítico. Están empezando a caer escombros. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ay! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Se vuelve loco! Oye, ¿qué pasa eso? Eso digo yo. ¿Qué pasa si le meto un flechazo en el ojo? ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Espérate. ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Bien! ¡Se tapa, se tapa, se tapa! ¡Se tapa, se tapa, se tapa! ¡Vale! El fuego le hará mucho daño, ¿no? Voy a activar... ¡Ah, el fuego! Y voy a ralentizar el tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora está ardiendo, gente. Ahora le vamos a hacer muchísimo más daño a este bicharraco. ¡Cuidado! ¡Oh, te esquivo ahí! ¡Madre mía, pero que vengo vestido de Aquiles! ¡Que vengo vestido de Aquiles y al máximo nivel, compañero! ¡Mire, mire cómo arde! ¡Oh, oh, oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado, bestia! ¡Bestia del inframundo! ¡Ay, que me mata! Espérate, cúrate. Cúrate, mi pequeño Alexios, Aquiles. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo muchísimo miedo. ¡Venga, le damos un golpe de asesinato! ¡Toma! ¡Eso le quita muchísimo! ¡Eso le ha hecho muchísimo daño! ¡Wow! ¡Quieto parado ahí, bicho! ¡Espérate que te voy a tirar una flecha definitiva! ¡Ultra flecha mortal! ¡Toma! ¡Dios! ¡Madre! ¡Se le ha hecho muchísimo daño! ¡Le he quitado media vida! A ver, ¿qué hace? Se vuelve loco. Se vuelve... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Entra en la segunda fase! ¡Y pilla un palo gigante! ¡Madre! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola el pedazo de... Oye, como me dio un palo estoy muerto, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto es como el Dark Souls, ¿eh? Esto es como el Dark Souls. Como te pille, está muerto. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Venga, vamos a seguir pegándole poquito a poco! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Te me calmas! ¡Ulo! ¡Madre! ¡Cómo me entalle con eso estoy más muerto! ¡Wow! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Eh! ¡Suelta! ¡No me muerdas! ¡Oh! ¡No! ¡Me ha dado una patada! ¡Espérate curación! ¡Alexios! ¡Levántate madre! ¡Me ha dejado ahí a la altura del pobre otro señor! ¡Venga, nos curamos un poquitín! ¡Activamos de nuevo la furia espartana! ¡Activamos el veneno! ¡Se ha vuelto totalmente loco el ciclope gigante! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Me ha pisado! ¡Me ha pisado! ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni Alexios! ¡Con forma de quines! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Se vuelve totalmente loco! ¡Totalmente loco! ¡Cuidado! ¡Échate para atrás! ¡Nos va a matar! ¡Vale! 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 Y caen los escombros también y te hace daño! ¡Cómo mola! ¡Uy! 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 No sé cómo no me ha dado eso! ¡No sé cómo no me ha dado eso! Gente, cuidado. Es que iba la patada. ¡Oh! Es que tiene un montón. ¡Ah! ¡Uy! No sé cómo le he equivado eso tampoco. ¡Soy buenísimo, gente! ¡No hay más! ¡Oh! ¡Oye! ¡Otro modo furia! ¡Quieto! 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 ¡Golpe cae en escombros! ¡Mirad! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Dios mío! Vale. También le están cayendo a él. También le están cayendo a él. ¡Mirad cómo se pone el bicho! ¡Se pone loco de remate! ¡Te vas a enterar, maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 Espera. Le voy a tirar otra flecha definitiva de estas que hace muchísimo daño. Te gasta un montón de poder. ¡Pero! ¡Toma! ¡Dios! Eso le ha picado, eh. Ahora no para de caer escombros por todas partes. ¡Mirad, mirad! A cada paso que doy me caen piedras encima. La cueva se va a derrumbar entera. ¡Ay! 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 ¡Maldito bicho asqueroso! ¡Toma! ¡Ah! ¡Le tengo que dar en el ojo! ¡Le tengo que dar en el ojo! ¡Toma! ¡Espérate un momentito! ¡Toma! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Toma! ¡Le dan en todo el ojo, gente! ¡Es la oportunidad! ¡Se han caído! ¡Se han caído! ¡Técnica de asesinato! ¡Esto hace muchísimo daño! ¡Otra técnica de asesinato! ¡Vamos! ¡Activamos la furia! ¡Ay! ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Tiene uno de vida! ¡Tiene uno de vida y está ardiendo! ¡Se va a morir quemado! ¡Se va a morir quemado! ¡Se va a morir quemado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me caen muchos escombros! ¡Me caen mucha porquería! ¡Me caen mucha porquería! ¡Solo tengo que darle un golpe! ¡Te voy a esperar a que se recupere la técnica del asesinato! ¡Cuidado que va a venir! ¡Cuidado que va a venir! ¡Cuidado que va a venir! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que viene bateando! ¡Cómo mola, tío! A ver, ya tengo la técnica del asesinato. Lo siento, Cíclope, pero hoy... Hoy te ha tocado enfrentarte con Aquiles. El mayor guerrero de la antigua Grecia. ¡Cuidado! ¡Te esquivo eso por aquí! ¡Te doy en... ¡No! ¡Vamos! ¡Cíclopes gigantes! ¡Al mejor guerrero jamás nacido! ¡Para tu casa, bobo! ¡Vamos! A ver, que pille el artefacto, ¿no? ¿Y cómo lo pillo? Vale, se lo quitamos. Y a ver qué hace. ¡Ay, Dios! ¡Le arrancó el ojo! ¡Qué asco! Creo. ¡Sí! Efectivamente, el artefacto lo tenía metido en el ojo. ¡Cuidado que aparece detrás el bicho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Ya tenemos otro del fruto del Edén, gente. El primero fue el Minotauro. El segundo ha sido el Cíclope gigante. Creo que faltan dos. Hay una Esfinge. Y después creo que lo otro, que vamos a ir mañana por él. Creo que la otra es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una medusa de esas, ¿no? Creo que esa es el jefe de mañana, gente. La medusa. Así que si lo queréis ya mismo, dejad 800 millones de likes y os lo traigo. Pero esta batalla me ha parecido epiquísima. Y creo, 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 gente, que la Esfinge estaba en ese mismo punto que acabo de señalar. Pero creo que la Esfinge ya ha ido a esa misión. Y creo que no hay que luchar contra ella, sino que es una especie de acertijo raro. Voy a ir ahora mismo, hombre. Simplemente para que la veáis, a ver si soy capaz. Vale, por fin salimos. Salimos al mundo exterior. Y la tormenta parece que ha pasado. Ay, por fin. Qué maravilla de mundo. Qué preciosidad de mundo. El Assassin's Creed Odyssey, ¿eh, gente? Empezó un poco flojito, pero al final, al final le metió 40.000 horas, de verdad. No sé, también es como te dé el juego, gente. Si te apetece jugar un Assassin, si estás motivado, vamos. Le he hecho 40.000 horas. A ver, ¿dónde narices estaba esto, gente? A ver, a ver, a ver. Estábamos llegando a las otras ruinas, gente. Estábamos llegando a las otras ruinas. Y aquí aparecía un amigo que nos decía que estaba estudiando estas ruinas antiguas. Y de repente había una estatua de una Esfinge ahí. Era una estatua de piedra. Y el tío llegábamos. Y aparecía muerto. Ay, Dios mío. Pero encontramos, encontramos el artefacto. Ah, solo funcionará de noche. Pues nada, volvemos de noche. No preocuparse. A ver, ahora ya sí que sí, ¿no? Ahora ya sí que sí. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tengo un poquito de miedo. ¡Ay, Dios! Que doy un rayo. ¡Mira! ¡La bicha! ¡Isla Esfinge! ¡Cómo mola! ¡Mola! ¡Cómo me tenga que pegar con eso! Bueno, la Esfinge. Creo que sí. Creo que ponía la misión de la Esfinge, ¿no? Pero parece como una cosa rara. Otro contrincante. Confío en que seas más divertido que la anterior. ¡Ay, Dios! ¡Dioses! ¡La estatua está viva! ¡Mirá! ¡Tiene la cola de serpiente! No soy una estatua, jovencito. Si no entiendes lo que tienes delante... ¡Qué miedo! ...¿Cómo vas a entretenerme? Estoy aquí por otra razón. ¿Sí? Entonces cuéntame, pequeño. ¿Qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder. Me han pedido que lo devuelva a su lugar correspondiente. Una causa harto noble. Pero no puedo concederlo. No puedo concederte en lo que pides. Hay demasiado en juego. No tengo pensado irme sin él. El poder que guardo no es para pusilánimes. Podré con él. A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento. Pero si respondes con acierto mis preguntas, demostrarás que mereces obtenerlo. Vale. Pequeño como un pulgar. En el aire soy ligero. ¡Ay, Dios mío, gente! Si no me has visto ya, descuida. Porque me escucharás primero. ¿Eh? ¿Un colibrí? ¿Un mosquito? ¿Un ovejorro? ¿Un mosquito claramente? Respuesta probable. ¡Ay, Dios mío! Algunos se esconden. Otros hacen trampa. Pero pronto o tarde, mi aliento les alcanza. Trata si quieres de saber mi nombre. No lo dudarás cuando te reclame. Clarísimamente la muerte. ¿Qué puede ser el cielo, mas nunca se vacía? ¿Qué cosa tira, pero empujar nunca? ¿Eh? ¿Qué puede ser vermejo, según el día? ¿Eh? ¿La luna? ¿O el cielo? ¡La luna! Una opción interesante. ¡Ay, Dios mío! Aquí lo he hecho todo mal, gente. ¡Ay, Dios mío! Ah, sí, había que tocar los símbolos. Eh, vale, ¿qué le he dicho? ¿Un mosquito lo primero? ¡Ah, mira, aquí hay un colibrí! ¡Ah, aquí hay un colibrí! Digo yo, a lo mejor es el colibrí la respuesta, gente. Como lo haya hecho mal, creo que estoy muerto. ¡Eh, no hay un mosquito! ¡No hay un mosquito! ¡Oh, sí, había un insecto! No lo sé. No tengo ni idea, gente. Ah, sí, mira, 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 aquí hay un insecto. Aquí hay un insecto. El mosquito, clarísimamente. Lo segundo que le he dicho, la muerte. Vale, perfecto. Y lo tercero, la luna. ¿Dónde estaba la luna? ¿Dónde estaba la luna? ¿Dónde estaba la luna? Creo que era esto, ¿no? Esto parece ser la luna. Pues toma. Toma, esfinge, maldita. Te mate. Habla con esfinge. A ver si hemos hecho bien el acertijo, gente. Como no lo hayamos hecho, F por mí. Como otros antes que tú, has fallado. ¿Y qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, Alexios! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo haces? ¡Ah! ¡No, Alexios! Dios, me ha matado, gente. Lo he hecho mal. Soy malísimo haciendo acertijos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuáles serán las respuestas, tío? Vale, gente. Volvemos de nuevo. Vamos a los acertijos. He fallado como un lerdo. Ahora tengo que acertar, ¿eh? Como sea. Lo que todo lo devora. Flores, bestias, fauna y flora. Roe hierro, roe acero. Hace polvo pedernales. ¿Eh? Mata reyes en sus torres. Hunde montañas en los mares. ¡Ay, Dios! Pero que... Pero que esto es... Bueno, claro, el tiempo, ¿no? Un ejército no hunde montañas en los mares. La naturaleza puede ser... Yo creo que es el tiempo. ¡Pero me ha cambiado las preguntas! ¡Es una tramposa! Que el senor nunca crece. Sus raíces nunca vimos. Y sin la menor duda, más alto que un pino. ¿Eh? Pues es una montaña, ¿no? Digo yo. Una montaña. Por ejemplo. ¡Qué fascinante! Construyo mi lar con hilo terrenal. ¿Eh? Muerdo a mi presa con mi boca fatal. ¡Ah! Una serpiente, una avispa o una araña. Mmm... Una araña, ¿no? Construyo un hilar, ha dicho. Una araña. Vale. Muy bien pensado, pequeño. Venga. Eres muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas. Me parece bien. La primera hemos dicho el tiempo, ¿no? La primera hemos dicho el tiempo. La segunda, una montaña. Y la tercera, una araña. ¡Ay! Espero haberlo hecho bien. Espero haberlo hecho bien, señores. Finge. ¿Qué ha pasado? A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡El rayo ahora le ha caído a ella! ¡Te fastidies! ¡Mala pécora! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Tiesa! ¡Vamos! Bueno, gente. No había pelea épica. Pero hemos sido mucho más inteligentes que ella. Y el rayo le ha caído en la cabeza y está muerta. ¡Somos buenísimos, gente! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tenemos otra... ¡Otra cosa de estas! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Somos buenísimos, gente! ¡Ala, le finge! ¡Muerta! Pero bueno, gente. Lo grito. Adivina, adivinanza. Objeto de la misión conseguido. Somos los mejores y ya está. Y en el episodio de mañana vamos a por otro coco. ¿Qué os parece, gente? ¿Lo queréis? Pues es así. Ya sabéis. 800 millones de likes y sin duda os lo traigo. Dios, vaya niebla que hay aquí. Vaya niebla que hay aquí. No me gustan nada estas tierras. Me largo, me piro. Pero bueno, gente, lo dicho. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Si queréis que cuando me esté pasando otro juegueito de estas características os traiga algún episodio, pues lo mismo. Dejado 850.000 trillones de likes. ¡Que yo me entere que os gusta! ¡Opa! Y nos vemos. Y bueno, lo seguiré trayendo. Mil gracias como siempre a todos los miembros por apoyar el contenido. Gracias de corazón y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!